Se filmaron el pasado año 125 películas, 65 extranjeras y 60 nacionales que movieron en la economía más de 15 mil millones de pesos. En la zona norte ya tenemos el diseño después de más de un año de consulta con especialistas para empezar la construcción de la primera etapa de Punta Bergantina en Puerto Plata que será un destino modelo con hoteles temáticos, centros de innovación y estudios de cine. Este proyecto ayudará a relanzar el turismo en toda la región norte.